De Nueva York pa'l mundo Esto es para aquellos que dicen que la salsa ya no vive Vamos a ver Vamos allá Traigo el machete en la mano, vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano, vamos a ver quién da más Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachiar Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachiar Traigo velas pa' chango, dulces pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos, yo traigo mis guerreros que no creen a Y pa' abrirme los caminos, yo traigo mis guerreros que no creen a Ahora a ver, vamos a ver si la salsa vive Vamos pa'lante Y aquello que decía que la salsa nueva yo no existía Vamos a ver quién da más Ahora sí, vamos a ver quién da más No te equivoques, yo vine a mostrarte el contrario camarada Ahora sí, vamos a ver quién da más Yo voy con el machete a bailo, para poner a mi gente a gozar Ahora sí, vamos a ver quién da más La salsa, salsa no se ha muerto, nunca se muere y jamás morirá Ahora sí, vamos a ver quién da más Pero que vamos a vacilar con el sabor que yo te traigo Ahora sí, vamos a ver quién da más Se armó la rumba en México ¡Vamos a ver quién da más Y que la salsa tan fuerte va a seguir Ahora que viene lo bueno es la cosa ¡Vamos a ver quién da más Para aquello que comentan que la salsa está muerta A yo le vengo a mostrar! Ahora sí, vamos a ver quién da más Ahora te invito a bailar Ahora te invito a cantar Ahora sí, vamos a ver quién da más Y a todos los alceros de la mata del mundo La gracia le quiero dar Ahora sí, a rescate Vamos a ver quién da más Rescate todo la salsa buena Vamos a ver quién da más Ahora sí, vamos a ver quién da más ¡Pero mira quién llegó! ¡Luisito! ¡Dale, balante! ¡Ea! ¡Candela, candela! ¡Viva, camión! ¡Luis Bravo! Y este bonito menague A mirándole quiero brindar Ahora sí, vamos a ver quién da más Con esta salsa sabrosa te digo mi pana La tierra vuelve a temblar Ahora sí, vamos a ver quién da más Cantando mi salsa por donde quiera Y que se dé respetar Ahora sí, vamos a ver quién da más Dejemos de criticar Y nuestra salsa sabrosa poder apoyar Ahora sí, déjalo ahí Vamos a ver quién da más